Buenas, buenas. Buenas, buenas por aquí. Buenas, buenas. 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 Buenas tardes, buenas tardes. A todas las personas que se encuentran ahí, a todas esas personas que están ahí, caballeros, buenas tardes. Les pido de corazón que me compartan esta directa en vivo ahí, que me compartan esta directa donde quiera que estén las personas ahí, caballeros, para que todo el mundo vea la injusticia que se está cometiendo en este país, en esta situación que estoy viviendo yo y mi familia ahora mismo, en este país, en Cuba, en Santiago de Cuba. Discúlpenme que estoy así como en este pejuelo, caballeros, es que hace unos días tengo la presión así a mí que no se me quita y me está afectando la vista. La presión me está afectando la vista porque es que no se me baja. Llevo unos cuantos días con la presión demasiada o alterada y me está afectando los ojos. Miren aquí, caballeros, esta situación que estoy pasando conmigo, con mi hijo. Me tiene con la vista muy afectada, con la presión hace unos días bien, bien, bien cargada. Y llevo varios días con los ojos así que no los puedo ni abrir. Buenas, buenas, buenas. Estoy por aquí hoy nuevamente haciendo este en vivo. Déjame ver que parece que no sé. Déjame ponerme para acá afuera porque parece que la conexión me está un poco lenta. Bueno, caballeros, buenas. Primero que todo quisiera darle las gracias al amigo Giovanni Mayeta, periodista independiente, que ha sido la persona que me ha ayudado en esta lucha, en esta lucha haciendo viral estos temas míos que están pasando ahora mismo aquí, en mi familia, caballeros, en mí. Esta situación que estamos teniendo en estos momentos, mi familia y yo quisiera que me ayudaran a compartir este video aquí, caballeros. Está un poco la conexión un poco lenta. Muchos saludos, Ashley, muchos saludos, mi amor, muchos saludos para usted, para su familia. Muchos saludos para usted, para su familia. Muchas cosas lindas les deseo. Y qué bueno. Y qué bueno que está en un país de libertad y que las cosas están bien. Bueno, caballeros, por aquí les pido así, de corazón, que me ayuden a compartir esta directa en donde quiera, en el mundo entero nuevamente, porque nuevamente estas personas me tienen al punto de los nervios. Pero ayer por poco me da una cosa, pero no me va a dar. Ayer la presión se me subió demasiado, demasiado alta, como nunca en la vida me había subido. Yo soy impertenso, padezco de la presión. Pero como nunca me subió la presión ayer, a la cual tuve que parar en el hospital, me ha afectado un poco la vista, me ha afectado un poco los ojos. Esta situación, en estos momentos que estoy teniendo aquí con la familia, con mi hijo. Y desde ayer he estado por hacer esta directa, pero es que me he sentido un poco mal que ni de pararme de la cama he podido. He estado un poco mal, no me he podido parar de la cama porque la presión me ha tenido tumbado, pero sí quería hacer esto en vivo desde ayer. Porque ayer me notificaron que a mi hijo le piden prisión preventiva, a la cual no sé, no sé cuál es el motivo de una prisión preventiva, no sé cuál es el motivo. De, oye mi hermano, el Iván, hola mi brother, bendiciones hermano, bendiciones para usted, para la familia. Oye, mi Arne, mi amiga, mucha salud y mucha bendición para usted y la familia. Ahí está mi hermano presente, siempre puesto, conmigo, mi otra mitad, mi pie izquierdo, que siempre ha estado ahí conmigo, ahí para donde quiera. Siempre hemos estado ahí, los dos juntos, en toda esta pelea. Disculpen, caballero, disculpen. Que me siento un poco afuera ahí. Disculpen ahí. Saludos ahí. A todas esas personas, saludos, muchos saludos ahí. Quisiera que me ayudaran ahí, compartiendo este video ahí, caballero. Para que este video lo vean en el mundo entero. Esta injusticia. Ellos pensaron que me iban a echar miedo. Ellos pensaron que me iban a... Aquí, a amedrentar. Porque es verdad que ellos tienen el poder, tienen el poder, que como me dijo el instructor, tenemos el poder judicial, tenemos el poder, tenemos los fiscales, todo está en contra, todo está a favor de nosotros. Como mismo me dijo el mayor Oscar, cuando nosotros empezamos un proceso, todo el mundo tiene que estar de nuestro lado, fiscales, abogados, defensores, jueces, todo el mundo. Como me dijo, esta no lo va a salvar a usted de nadie, porque nosotros somos los que damos la orden. La orden viene de arriba, y cuando una orden viene de arriba, el abogado puede ser extremadamente bueno, que tú contrates, todo puede ser bueno, pero ya una orden, ya eso viene de arriba y hay que ser lo que nosotros digamos. Que yo me quedé así porque tienen la cara dura, tienen una cara especial, tienen la cara esa, tienen la cara esa extremadamente especial, son personas sin valores, son personas sin conceptos, son personas que no... Digo yo que no tienen corazón porque humanamente, caballeros, humanamente la persona que quiera acabar con una familia, que quiera acabar con una tranquilidad, de muchas familias, no solamente la mía, muchas, muchas, muchas familias que están ahí sufriendo. Clara, mucha salud y muchas bendiciones para usted y sus familias, muchas familias que están ahí sufriendo como la de un señor llamado Nelson, un señor de 62 años de edad, operado del corazón con una herida de aquí a aquí. Un señor del poblado del Cobre, a la cual estaba conmigo en los calabozos también ahí, por la protesta del 17. Un señor que no agredió a nadie, un señor que solo, solo, solo se paró. Sí hermano, el Iván, está bien mi hermano, tú me tiras ahí, me tiras, estamos aquí, estamos a la orden aquí, ya tú sabes mi padre. Mi número es 52717876. Sí, cada vez que hay una manifestación, ellos buscan el dron, ellos buscan grabarte y cuando todas las personas ya están en su casa a los días. Susy, medio, un primero, yo creo a los mandos. Ros andy, yo creo a los hermanos, salud, bendiciones, bro. Esta gente por poco me matan ayer, ayer la supresión me, por poco infarto. Ayer la presión me, pero Rofe y Oruna me van a cuidar siempre. siempre si igual hola mi hermano y hasta la presión del ojo la vista la presión de la vista se me alteró caballero por eso es que tengo los pezuelos puestos porque miren como tengo los ojos de la presión tengo los ojos que no desde ayer tengo la presión de los ojos que no he podido no podía abrir los ojos la de ayer gracias a que estuve que he ido para el hospital y me atendieron ahí en el hospital y más o menos he ido recuperando la vista porque desde ayer yo quiero hacer desde ayer yo quiero hacer la directa porque esta gente me están notificando que me le van a pedir sigua bendiciones bendiciones mis sigua mucha salud mucha bendición para usted para la familia prima bendiciones bendiciones mi prima salud bendiciones entonces vuelvo al tema con Yamani Mayeta que goño mucha salud y muchas bendiciones para esa persona que su familia me la bendigan siempre que es una persona de que estaba aquí ayudándome y ahí y ahí que volar mis sigua que volar ahí mi comadre bendiciones salud para usted para su familia mucha gente con miedo mucha gente con miedo porque sabemos sabemos que en este país lo que pasa es lo que se le enfrentan a ellos sabemos lo que pasa es lo que se le enfrentan a ellos pero yo no tengo miedo yo el miedo lo perdí desde que metieron a mi hijo preso desde que quieren meter a mi hijo preso por gusto juntamente yo perdí el miedo yo sé que yo ellos me van a meter preso yo sé que me van a vendrantar yo sé que me van a querer meter miedo yo sé que incluso aquí en este país te pueden inventar hasta un accidente de tránsito para ver cómo te callan pero conmigo eso es por gusto conmigo eso es por gusto conmigo ya yo soy un preso político más de este país porque ellos me obligaron ellos se metieron con parte de mi sed se metieron con parte de de mi propia sangre algo que algo que ningún padre estoy dispuesto estoy seguro que estaría dispuesto a que estoy con esta nuñequita que todos los días pregunta por su hermano todos los días me dice papá y cristian papá y cristian mi otra niña que está y al llegar ya también por ahí de 12 añitos que esa también esa es la locura esa es su locura su hermano es su locura su hermano es su ídolo kenia mi amor bendiciones raúl olugo mi hermano bendiciones salud mi hermano compartanme esto ahí en el mundo entero caballero para que el mundo entero también vea lo que está pasando en esta situación en este país no solamente conmigo con miles y miles de familias que tienen ahí encerrados que no todo el mundo tiene el valor de alzar la voz no todo el mundo tiene el valor si mi hermano si no tranquilo yo estoy ahí con Odula y Odulo Raúl yo estoy ahí siempre el cañón de Ifá hermano yo soy el único que yo sé hacer compadre yo lo único que se hace es ser religioso yo soy religioso 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 yo soy fanático no como decirte hermano soy tan religioso seré que yo no doy un pie sin consultar con Ifá pero luego esta gente se sobrepasa la religión todas las religiones luego esta gente sobrepasan todas las religiones esta gente no tiene respeto por ninguna religión esta gente no tiene respeto por ningún humano esta persona no tiene respeto por nada hermano esta persona lo único que saben es atropellar esta persona lo único que saben es hacer maldades maldades que se le convertirá en un boomerang hermano porque todos van a pagar en algún momento todos van a pagar Cuba se la libre y no van a ver y no vamos a tener compasión ni con ellos ni con sus hijos ni con su familia ni con nadie va a haber compasión ellos van a ser juzgados ellos también van a tener este sufrimiento algún día algún día porque la maldad y la maldad nunca 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 siempre va a tener un freno Dios o Lula o Lofi algún día le va a poner un freno a toda la maldad que se está a la injusticia que se está cometiendo en este en este país primero que nada quiero hacerle saber a este gobierno que abajo de la dictadura abajo de este gobierno un gobierno fracasado un gobierno incapaz un gobierno maldito libertad libertad para mi hijo Cristian o Mauri Quindelán Mora libertad para todos los presos políticos libertad para Cuba libertad para todas estas personas que hoy están en estos momentos presos injustamente libertad para Nelson del poblado del cobre señor con tremenda fuerza interna un señor con tremenda fuerza mental un señor que está injustamente preso el instructor mientras yo estuve ahí con él los días que yo estuve ahí nunca apareció a verlo nunca en la vida apareció a ver el instructor de Nelson un señor que te ha operado el corazón hace una operación del corazón con una herida bien grande de aquí a aquí si a mi patria y vida si yo lujo mi hermano yo te digo luego luego vamos a estar siempre conectados bendiciones bendiciones para ti para tu familia si le digo caballero que esta situación no se la deseo a ninguna familia cubana ese te quiero mi hermano no se la deseo a ninguna familia cubana es una situación difícil es una situación increíble porque se torna más difícil porque es injusto caballero estas personas dale mi hermano yo cojo tu número ahí yo lo cojo mi bro Raúl es una situación bien pero bien 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 injusta lo que estamos pasando ah si papi esta gente querían hacerme un video caballero para que yo me retratara del en vivo que yo hice en Versailles en la puerta de Versailles querían que yo hiciera un video para que yo me retratara aún en vivo para ellos subir ese video retratándome le echaron mentira a mi mamá le dijeron a mi mamá que ya yo había hecho un video retratándome para que mi mamá para que mi mamá hiciera otro retratándose de la publicación que ya subió cogieron Francisco mi hermano ya sé bendiciones para ustedes ahí hermano Alfredo bendiciones entonces cogieron a mi mamá y le dijeron que yo había en los calabozos hecho un video retratándome del en vivo que yo había hecho en Versailles echándole mentira a mi mamá para que mi mamá también se retratara de la publicación que ella había hecho no existe caballero no existe eso no existe eso es por gusto eso no existe en mi vida yo como siempre desde niño mi papá antes de fallecer me dijo que el hombre tiene que tener concepto y palabra que cuando un hombre da un paso al frente nunca más puede echar un paso hacia atrás cuando un hombre da un paso al frente con razón cuando un hombre da porque vuelve y le repito caballero de la publicación que le dice todos nos equivocamos en un momento determinado porque no somos perfectos no es una maquinaria lo que tenemos aquí en nuestra mente ¿me entiendes? no somos una computadora en un momento determinado todos cometemos un error en un momento determinado todos cometemos una equivocación y más yo que soy de telazo que soy loco ¿tú me entiendes? en un momento determinado yo soy una persona que puedo cometer errores puedo cometer cualquier situación de la vida pero yo lo que sí nunca le voy a hacer hacerle faltar a la palabra nunca le voy a faltar a nadie nunca le voy a tratar de sacarle el paso de la vida de nadie porque ese no soy yo Irene mi hermana bendiciones libertad libertad para Cuba libertad para nuestra patria que usted tú mejor que nadie sufriste lo que le hicieron a nuestro hermano injustamente tú sabes también lo que pasamos nosotros con nuestro hermano Alfredo bendiciones pues le repito una de las personas que quiero agradecerle nuevamente se lo digo hoy aquí es a Yopani Mayeta ese periodista que me ha ayudado Luis Bolu 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 Airoso mi hermano bendiciones bendiciones mi hermano quiero mandarle un saludo ahí a esto el Francisco Pavón Amejado que también me mandó un saludo que también están ahí pendientes de esta situación que estamos pasando como le decía caballero ahora estas personas quieren llevar a mis hijos para la prisión porque dicen ellos que es la política de un país que la política del país es que a todo el que se coja una manifestación se le pide prisión preventiva y van para para los aguadores para las prisiones que ellos manden que es procedimiento un procedimiento que no entiendo un procedimiento que no sé a la cual en este país tú puedes contratar a un abogado y tú puedes tener el mejor abogado del mundo que según Oscar el mayor Oscar 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 déjame mami cómo es el apellido Oscar Sánchez no lo dijeron ese es mi hermano también también tiene en vivo a ese soy yo Oscar no me acuerdo su apellido Oscar Sánchez creo que me dijeron según Oscar dice él que cuando en este país se empieza un proceso lleva una orden que viene de arriba lleva una orden que el fiscal tiene que votar a su favor jueces tienen que votar a su favor es decir que no hay humanidad aquí ningún fiscal ninguna persona es capaz de ser humanamente y decir coño estamos juzgando a esa persona sin razón estamos juzgando a esa familia a una persona sin motivo es decir que simplemente el trabajo es juzgarte hacer lo que ellos dicen el trabajo es juzgarte hacer lo que ellos dicen que ahora mismo el día de mi juicio aunque mi abogado me defienda que yo no tengo abogado caballero aparte de que no tengo dinero para contratar abogado porque para contratar a abogado una tiene que tener dinero para hacerle regalo para mantenerlo ahí para tiene que pagarle la moto tiene que pagarle en transporte tiene que pagarle todo y yo realmente no tengo eso para que le voy a engañar lo que tenía se me fue pagando mi fianza y ahora tengo que ponerme trucha para seguir entonces adelante ahora con mi hijo ahí en la prisión en su java en sus cosas que no sé qué haré pero bueno yo inventaré como siempre he inventado porque yo soy la suerte yo soy Iretelazo de la suerte yo soy un tipo con suerte ahí está en mi orden eso lo dice Iretelazo dice la persona inteligente hasta el extremo la persona es una persona con suerte porque soy el hijo malcriado de Olofi por eso tengo unos padrinos mi sigo mi olugo si guayú o mani mi che revilla o peche y fa o baie como siempre me ha dicho tú eres mi loquito tú eres mi loco tú eres mi niño y así soy yo el niño de Olofi el niño de Orula yo soy una persona con suerte soy una persona con suerte así me considero por eso me dicen por eso me dicen la suerte porque soy una persona que he tenido bastante suerte en esta vida porque he estado mal y la vida de momento me ha salido adelante y me ha ayudado a salir adelante y y aquí estamos hoy le mando muchas bendiciones a Giovanni mi hermano bendiciones hermano no esto no para brother esto está al final esto no para brother los lujos por un boya mi hermano esto está al final bro el Iván mi hermano bendiciones coño gracias el Iván mi hermano gracias brother gracias házmele házmele llegar esto ahí a Taola a Sere a Ustra a Lain a todas esas personas que están hoy por hoy luchando por la libertad de este país luchando por la libertad de Cuba hermano yo sé que a partir de ahora mi vida se va a convertir en un infierno bro yo sé que a partir de ahora mi vida se va a convertir en un infierno pero sé que ustedes también lo harían por la felicidad de sus hijos por la felicidad de su familia brother porque es injusto yo sería incapaz de echarme un gobierno de enemigo porque me dé la gana a mí yo sería capaz porque yo sé que este gobierno es que tiene el control de todo yo sé que este es un gobierno que tiene el control de todo 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 lo que pasa yo sé que echarse un gobierno encima es es que su vida se te aplaste así como una cucaracha pero mi hermano va a una guerra el hijoño José mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano bendiciones para ustedes ahí compártanme está directo ahí hermano para que está directo allí a donde tenga que llegar el hermano a donde dime mi amor dime mi vida dime mi reina dime mi amor mira ve acá saluda a la persona ahí saluda y dile bendiciones dile dile a la persona ahí que te extraña a tu hermano ahí dile a tu hermano cristian dile tú extraña a tu hermano cristian dale besito a la persona tirale un besito chao los quiero los quiero mucho caballero ayúdenme ahí a que esta esta directa la compartan en el mundo entero porque este sufrimiento este dolor que yo estoy sintiendo lo están sintiendo millones y millones de familias millones y millones de familias a mi esta gente como me tienen caballero al punto de perder la vista me tienen al punto de perder la vista no puedo no puedo abrir bien los ojos hace desde ayer desde hace unos días desde que me soltaron la presión esta a millón porque me esta afectando la presión de los ojos no puedo abrir los ojos porque es un sufrimiento pecoño yopani mayeta mi hermano bendiciones para usted y su familia gracias gracias que usted es una de las personas que han estado conmigo aquí al pie del cañón desde ayer le esta esperando otra directa pero es que me he sentido mal ahora fue que me pude parar de la cama ahora fue que pude pararme de la cama hermano compadre no he podido pararme de la cama desde ayer quiero ser esta directa pero no podía pararme no podía abrir los ojos no podía tener los ojos abiertos ahora fue que pude echarme un poco de agua unas gotas que se me consiguieron los vecinos de por aquí que me quieren mucho porque saben que yo soy un buen chamaco o rofi o lula dios saben que yo soy un buen chamaco buen padre buen hijo buen amigo buen hermano no soy perfecto buen esposo no soy perfecto porque no existe en mi perfección no le puedo decir que soy perfecto porque en mi no existe perfección eso es imposible decirle que soy perfecto y que alguien es perfecto es imposible es imposible no existe perfección no existe perfección pero si me considero buen hijo buen amigo buena persona buen religioso no soy fanático lo que simplemente soy es religioso eso es lo que siempre he sido desde que me inicié en esta religión hace 13 años he tratado de hacerle bien hoy a todas esas personas que 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 le pude causar algún daño desde niño porque tuve una infancia dura a la cual cometí bastantes errores y sé que le causé daño a miles de personas hoy aquí en este envío le pido perdón le pido disculpas y le digo que si este proceso que estoy pasando hoy por hoy es parte de mi perdón hacia ustedes lo voy a enfrentar con la cabeza bien arriba y toque lo que toque la prisión toque lo que toque lo voy a enfrentar con la cabeza bien arriba y lo voy a enfrentar como un motivo de un perdón para esa persona que le dice que le causé si yo va ni mi hermano libertad para los presos políticos de Cuba para todos los presos políticos para los que hoy hoy por hoy también están siendo encarcelados injustamente porque esta gente no paran esta gente todos los días recogen gente todos los días recogen gente estas personas todos los días del mundo están recogiendo mucho más gente y mucho más gente y mucho más gente todos los días recogen man y a mil bendiciones mi hermano bendiciones 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 para mi esposa que también ahí está en la conectada en la directa Alfredo cómo voy a vivir el pasado hermano cómo voy a vivir el pasado igual tal en el presidente al presidente broder con mi hijo preso con mi hijo que me lo tengan ahí encarcelado que me le pidan hoy prisión preventiva injustamente por salir a decir que tenemos hambre y que queremos comida mira ya empezaron con la corriente largas horas nuevamente de corriente largas horas de corriente cómo voy a estar tranquilo hermano cómo voy a estar tranquilo voy a vivir para mi hija para que mañana mi hija también mi hija de dos añitos una de doce años también me le pase esto cuando salgan de una protesta pidiendo libertad pidiendo comida usted cree que yo puedo estar tranquilo hermano viviendo el presente usted cree que yo usted cree que yo puedo estar tranquilo tranquilo en mi casa dormir tranquilo teniendo un hijo que ayer fue que me le dieron visita un hijo que ayer fue que me abrazó y me dijo papá te amo acete pero estoy loco por salir de aquí tú crees que yo puedo estar tranquilo teniendo un hijo que me diga estoy loco por salir de aquí compadre porque yo estoy aquí por gusto tú crees que yo puedo estar tranquilo que me ponga un desacato a la cual yo no le he faltado respeto a nadie ningún oficial a nadie yo simplemente le hice una directa y se advertido porque se lo dije te voy a hacer un en vivo en la puerta en la visalle si ustedes no me sueltan a mi hijo yo sé hermano mi familia está bendecida por los ojos de Dios pero esta injusticia que me quieren cometer aquí con mi familia hermano me tienen a mi familia destruida viste me destruyeron mi familia me destruyeron mi tranquilidad me destruyeron mi economía viste yo que soy una persona que no le pido nada a nadie yo siempre he tratado de salir adelante buscándome yo mis propias cosas y tengo un familión religioso bien grande a la cual sé que a cualquiera le puedo pedir un apoyo y me lo van a brindar pero yo no soy así men tengo una familia religiosa bien grande y tengo una familia unos vecinos bien grandes que sé que me apoyan que están conmigo pero yo no soy así yo siempre he tratado de salir adelante yo mismo yo no soy de tocar puertas yo no soy de ir a la casa de nadie pidiendo de nada a nadie yo soy un tipo de que si estoy mal estoy mal dentro de mi casa yo y mi familia me entienden pero esto tengo que hacerlo yo tengo que esto tenía que hacerlo yo tengo que declararle la guerra al gobierno porque pierna corazón tengo para eso técnico corazón tengo para eso porque yo no fue que yo quise yo no quise yo no quise estar yo no quise estar preso yo no quiero ahora mismo que me metan yo no quiero ir preso yo porque nadie quiere estar y perder la libertad nadie en este país quiere perder la libertad ni en ningún país del mundo nadie quiere estar preso ni ellos mismos van a querer estar presos cuando le llegue su momento que le va a llegar le va a llegar su momento a ellos Cuba va a ser libre y ellos van a ser juzgados lo siento por los fiscales lo siento por los jueces ¿por qué? porque están comprometidos a hacer su trabajo para llevar los mejores de su casa y lo entiendo y en un momento determinado lo puedo perdonar porque están haciendo lo que le manden por tal de llevar los frijoles a su casa por tal de que su familia no se le afecte pero no se están dando cuenta que están afectando otras familias no se dan cuenta que están afectando otras familias que están quitándole la vida a otras familias no se están dando cuenta de que si fuera por si ellos fueran los primeros en ayudarnos ¿me entiendes? porque tuvieron un juicio y el fiscal y los jueces aún teniendo la razón a la hora de liberar tu abogado puede haberte dado una defensa increíble pero a la hora de liberar ellos le dicen al abogado y lo meten en el cuartico y le dicen coño mijo lo defendiste bien hiciste tremenda defensa pero esto es una orden los primeros que están haciendo mal son ellos mismos porque por la orden que tienen de arriba viste ellos mismos que la orden que tienen de arriba pues muy bien que te defiende un abogado pues muy bien que te defiende una persona ellos mismos le liberan a favor de la justicia de la justicia de ellos de su justicia ¿por qué? porque tienen que llevar una java que le dan no quieren perder su sueldo no quieren tienen que tienen que seguir tienen el favoritismo que le da este gobierno y no se están dando cuenta que por ello es que este gobierno está siendo así y que por ello cuando algún día esto cambie ellos mismos van a ser juzgados ellos mismos van a sufrir lo que estamos sufriendo la familia cubana porque si ellos fueran parte de este pueblo que estamos viviendo este pueblo a pie y dijeran coño nosotros no podemos permitir que la familia cubana sufra más y ellos dijeran los fiscales los jueces no puedo permitir una orden de arriba porque así mismo me dijo descaradamente Oscar Oscar el mayor Oscar de Versalles caballero miren esto así mismo descarado un tipo cínico un tipo ese tipo me posó me metió la cabeza contra la pared y tú sabes lo que me dijo ese tipo en mi cara que yo te hice eso que prueba tú tienes de eso tipo bajo un tipo sucio que yo te metí la cabeza contra la pared que prueba tú tienes de eso donde está el golpe y yo me quedé mirando ese tipo así y dije compadre usted es un hombre sin valores usted es un hombre sin concepto usted es un hombre que no vale nada así en su cara se lo dije porque compadre podemos equivocarnos pero oye mentirle a nuestra palabra caballero yo hacer algo que hacer algo y decir que no lo hice es algo penoso como dije en mi primera derecha podemos echar una mentira para salvarnos pero una mentira para salvarnos para una mentira que nos devalore como personas es algo grande y como yo se lo expliqué Fabi en prima bendiciones yo quiero caballero yo quiero como dice mi hermano yo quiero que no hay no hay manera de que esa gente me enseñe en el video donde sale mi hijo agrediendo un oficial de mi nin mira que yo le he dicho desde el primer día antes que pasara todas estas cosas que está pasando hoy enséñame el video enséñame el video enséñame el video donde sale mi hijo agrediendo un oficial de mi nin no te lo enseñan porque no existe no te lo enseñan porque no existe existe el video existe el mismo video que existe en el mundo entero miles de personas saliendo para la calle pidiendo por corriente por comida por todo el descaro que hay en este país miles de personas mira una muchachita de carretera en morro una java caballero miren el video una java alta que se le ve que tiene medio problema mental que sale con una liga roja la han ido a buscar tres veces a la muchacha pobrecita tres veces le ha dado ataque epiléptico cada vez que la van a buscar las tres veces le ha dado ataque epiléptico asustada tres veces tres veces le ha dado ataque epiléptico a la muchachita asustada porque no creen no le importa si te matan y entonces yo digo cojones donde está la parte humanitaria de esos policías de estos países caballeros esa gente no se ven que ellos tienen hijos también esa gente no se ven que tienen esposa que tienen familia que un día determinado le puede tocar a ellos sufrir y que sus hijos sufran y que su familia sufran esto que estamos pasando hoy los cubanos a pie que le va a llegar su momento de eso no le quepa duda porque no hay nada no hay mal que no se convierte en un bumerán no hay la vida es un bumerán caballero todo es mal me ha dejado cintia o lugo fumbile bendiciones mi hermano bendiciones bro el mal caballero es un bumerán todo mal que hagamos algún día vida obligada o men y esta gente llevan 65 años a ser el mal a ellos algún día le tiene que virar el bro algún día eso tiene que virar el men porque no existe no existe caballero no existe para Dios para Olofi para la religión que creamos caballero porque yo creo en todas las religiones porque yo tengo fumba trupe en mi mano lula existen todas todas existen y a todas cada cual le tiene su fe existen todas las religiones men y todas y a todas se le piden men y todas tienen una fe y todas tienen un motivo de fe bro y a Dios si hay algo que no se le escapa es nada men a Dios no se le escapa nada men y menos las injusticias un país sin leyes un país sin respeto un país sin valores pero no por nosotros por lo gobernante men por lo gobernante men como me dice ese tipo a mi no a mi ese tipo Oscar ese la situación se la puse tan difícil que Oscar llegó un momento que me dijo a mi que eso no era motivo de él que eso no era la orden que él recibe de arriba él recibe una orden de arriba y eso es por ir para abajo eso llega a él y él llega a la orden y ya él se la manda a los jueces y se la manda a los fiscales y todos tienen que decir lo que diga un gobierno y yo me quedé así y dije cojones y entonces para que yo me voy a contratar un abogado para que me defiendan mi juicio si al final el abogado puede decir maravillas de Florida investigar y cuando investiguen todo el mundo le va a decir cuidado muchachos intachable pero nada de eso va a servir según Oscar nada de eso va a servir porque el fiscal tiene que decir lo mismo que diga el todo el mundo tiene que decir lo mismo incluso el abogado caballero te puede defender de maravillas que dice Oscar que lo van a meter en un cuartico y le van a decir mi hijo si está bien tuviste una buena defensa pero es por gusto hermano al final al hombre va a ser juzgado me he quedado loco y ahora tú le preguntas si él dijo eso y te dice que no eso es mentira que en ningún momento él dijo eso porque son cínicos no valen nada son cínicos no valen nada y se lo dije y se lo advertí un tipo que le hablaba amablemente y le dije coño hermano coño oficial compadre ponte de parte de padre ponte de parte de padre hermano no te pongas de parte de traje de tu trabajo brode mira mírame 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 la cara ser mira como yo me siento brode mira como está mi familia hermano incluso le dije más le dije compadre mira tú me no porque yo al principio no sabía que era por la protesta le dije si mi hijo cometió algún delito porque a veces los jóvenes la juventud en Cuba está buscando la manera de ver que hace porque no encuentran no encuentran caballero estoy un poco demacrado estoy un poco feo porque yo no atino a nada ¿me entiendes? yo no atino a nada yo no atino a pelarme yo no atino a afectarme yo no atino a nada yo creo que yo no no sé no sé más adelante buscaré tiempo sí sí así dame el favor compárteme eso o Fumbile que le están pidiendo prisión preventiva mi hermano me lo están mandando para una prisión por estar conmigo al lado mío el 17 de marzo la protesta protestando por corriente protestando por comida protestando porque era el 17 y no había llegado nada a la bodega ni arroz ni nada ni nada y aquí una libra no vale 220 pesos 200 no sé cuántos pesos hermano y entonces esta gente por tu protestar algo tan lógico un gobierno que lo que debe oye oye porque yo no entiendo tanta tanta situación que está teniendo este gobierno que son las personas que tienen los recursos son las personas que tienen el dinero son las personas que tienen todo para poder negociar con cualquier país y tener a un país lindo feliz contento no entiendo cuál es la situación de querer tener un país en la pobreza no entiendo cuál es la situación de querer tener un país en la miseria no entiendo cuál es la situación de querer tener un país que por cualquier cosa quieran meterte preso no entiendo mira la persona ante el uno de chicharrones y se llama Alfredo y otro de no sé dónde con una niña recién nacida cargada de los brazos saliendo de la colonia compadre acertó a la muchachita para quitarle un teléfono y ya al otro día ese tipo estaba en la calle el otro estaba buscando el otro se estaba llevando una bicicleta de un corredor y el pueblo lo cogió y a los tres días estaba en la calle si Joaquín mi hermano Joaquín compárteme eso y al otro día estaba en la calle ladrones delincuentes que están matando los jóvenes andan con bandas por ahí llenos de machetes llenos de cuchillos en banda y la policía los carros patrullas le pasan por al lado y lo único que hacen es mirarlo no le dicen nada cojones por yo decir que tengo hambre men por yo decir ponme la corriente men ustedes me van a meter preso a un niño que para mi un niño tenga 18 años es un niño y para cuelmo entonces vas a meter preso a su papá porque está defendiendo los derechos de su hijo y aparte de eso vas a mira me detuvieron con un caído de desorden público dicen ellos y al otro día me pusieron uno de desacato ellos te ponen ellos te ponen ellos te ponen lo que quieran ellos ellos te ponen lo que quieran ellos lo que les dé la gana mi amor dame acá que eso lo vas a romper dame acá quítate eso ya está la niña jugando con la cosa el espismo de ponerse la presión hoy es lo último miña caballero la bebé de la casa es increíble caballero es increíble le pido de corazón caballero que me compartan esto en el mundo entero porque esta situación aunque me cueste la vida aunque me cueste la vida no callo nunca más muchas personas me van a decir que yo estoy loco otro el miedo que tienen internamente van a decir cojones hacer en los lujos se les va a acabar la vida pero vuelvo y les repito no me importa no me importa porque el día que ustedes el día que todos los cubanos decidamos a no callar nunca más es cuando nosotros le vamos a poder resolver todos los problemas a los cubanos de a pie y es cuando esas personas caballero van a sufrir en carne propia yo lo sé caballero esas personas esas personas sus hijos también van a llorar sus esposas también van a sufrir su gente también van a sufrir porque ellos no se pueden ir de este mundo así ileso men ileso men porque oye hermano coño hacer para que un ser humano no tenga humanidad humanitaria men y hay gomonina que un ser humano que no vale nada porque cojones ser si yo fuera policía molina y vamos a suponer que yo sea policía y llegue una cosa compadre a mi buró una injusticia como esta los primeros que tienen que decir a su jefe coño jefe compadre no podemos estar destruyendo familias así sin necesidad compadre y tocarle el corazón a ese jefe que ese jefe diga coño usted tiene razón compadre por mucha orden que tenemos de arriba estamos haciendo un mal a los cubanos men y por ahí por esa guerra que ellos mismos empiecen por esa misma guerra que ellos mismos empiecen este país puede ser una cosa mejor coño no se lo dejemos todo al pueblo compadre ustedes mismos ustedes mismos digan no sirvió jefe compadre son personas son personas son gente de a pie son personas humildes son gente de nuestro pueblo men y así le mando una reflexión a los fiscales así le mando una reflexión a los abogados así le mando una reflexión a los jueces men están acabando ustedes mismos con su propia raza por darle de comer a su familia y los entiendo y los entiendo porque ustedes mismos no quieren buscar ese problema porque de verdad que sabemos que un gobierno que son gente inmensamente grande gente que van a acabar con nuestra familia con nuestra gente así de la nada pero yo le perdí el miedo yo le perdí el miedo hace mucho tiempo y ellos lo saben ellos saben que yo me he fajado con policía ellos saben que yo he tenido problemas pero nunca sin tener la razón siempre porque ellos usan el traje más allá de lo normal ellos usan el traje más allá de lo normal y es donde yo me digo coño donde están los valores humanos de esas personas caballero cojones porque oye caballero yo digo cojones oye vele una persona frente a ti que tú le estés condenando injustamente y tú no tengas ningún dolor en tu corazón cojones tú tienes que ser más que un hijo de puta ven más que una persona sin valor más que una persona sin concepto más que una persona sin no sé no sé como dije en el primer en vivo no sé cómo calificarle esa situación ven ven yo ya por poco me muero ven ayer la presión a mí me subió que los vecinos tuvieron que correr aquí gracias a una vecina que me tomó la presión urgentemente que sacó dos filmos por si uno estaba uno no era uno fallaba que el otro le diera dos filmos y me tomaron la presión y tuve que ir a parar al médico mira la presión de los ojos como están mira mi presión de los ojos como están caballero donde está la justicia donde está la justicia cuando cuándo 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 será que la policía revolucionaria cuándo será de que la gente de TI la gente de de contrainteligencia se van a poner una un chip de humanidad en su mente y van a decir cojoya compadre hay muchos que lo tienen incluso muchos que están pidiendo la baja por eso mismo pero cuándo esas personas van a dejar de sentirse que por un motor que le dan por una casa que le hacen por una vida que tienen de llegar a los lugares a usar de su cargo de que eso no es vida de que vida es que tu vecino y tus amigos y tus amistades digan coño que buen tipo ese chamaco hacer que luchando por tu sudor de tu trabajo tú puedas obtener todo lo que tú quieras caballero no existe nunca me han enseñado videos nunca 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 me han enseñado videos de nada nunca me han enseñado videos nunca me han enseñado nada 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 simplemente es que va para la prisión porque va para la prisión y hoy lo digo caballero pido por la libertad de mi hijo por la libertad de Cristian Mauri Quindelán Mora por la libertad de todos los presos políticos por la libertad de Cuba por la libertad de todas esas personas que hoy por hoy están siendo injustamente encarcelados sin motivo y sin razón sin motivo y sin razón simplemente por un capricho de seres humanos un capricho de seres humanos increíble caballero yo me quedo loco como los seres humanos por una por una javita y por un por una mierdita pierden pierden los valores caballero ese mayor ese tipo no tiene valores de nada tipo déspota un tipo un tipo sin nada ese tipo los únicos que lo deben querer son su familia y porque vuelvo y le repito ni policías que estaban ahí estaban de acuerdo con eso ahí había un oficial que no me quería poner la Shakira tipo que estaba casi a llorar diciendo me decía al oído coño hermano hacer coño qué dolor me da tener que ponerte esto porque me conocen y hay gente que hay oficiales que me conocen y saben que yo soy un chamaco correcto chamaco chamaco que no hablo un chamaco que no pide un chamaco que nada y no yo saben que mi hijo es un chamaco súper correcto mi hijo ni habla casi mi hijo ni habla caballero mi hijo siempre en todos lugares mantiene el mismo comportamiento callado tranquilo por eso por eso por eso que esta familia tu mamá la guardó mami por eso que esta familia tiene este sufrimiento hoy caballero no llore por favor por eso que esta familia tiene este sufrimiento hoy caballero es una injusticia lo que se está cometiendo en este país oyeron injusticia es como le digo no sé cómo va a lograr ya lo que está pasando oyeron no sé cómo va a lograrlo porque óyeme compadre óyeme óyeme tú sabes lo que tiene las miles y millones de familias hoy en este proceso un proceso que no hay nada algo tan pedo coño pedo coño con tanta muerte con tanto robo con tanta delincuencia que hay en este país hay cosas obligadas por el gobierno no se han tenido que meter las personas se han tenido que meter a las delincuentes porque no encuentran opciones no encuentran opciones de vida no encuentran opciones sino que yéndose de este país o robando a la cual los primeros delincuentes son ellos mismos que se escudan detrás de esas cosas que los protege a ellos porque como dice Oscar no hay leyes las leyes son de ellos como me dijo el fiscal tiene que hacer lo que digamos el juez tiene que hacer lo que digamos es orden hermano tú vas a pasar por todo esto obligado tú vas a ir preso obligado porque aunque tú te encuentres un abogado que sea lo más grande es por gusto por eso yo le dije no pa' por eso yo me voy a defender yo mismo una yo no tengo dinero para contratar al abogado si ya todo el dinero que yo tenía lo tuve que pagar una fianza si Adrián libertad para todos los precios políticos hermano libertad para todos para todos libertad para Cuba entera hermano libertad para un país que esas mismas personas que hoy nos están juzgando no se dan cuenta que nosotros estamos luchando por ellos mismos men estamos luchando para que sus hijos sean libres para que sus esposas sean libres para que su misma familia tenga una vida digna men y esa gente no se dan cuenta de eso brother de que tú hay que hacer la bola está usando por ellos mismos también men por ese fiscal que hoy tiene miedo por ese juez que hoy tiene miedo por ese mayor del DTIC que hoy tiene miedo por todas esas personas que hoy tienen miedo men por esas mismas personas que defienden hoy a las instituciones ellos no saben que también estamos lanzando la voz por ellos men disculpen ahí estamos lanzando la voz por ellos increíblemente men mira donde mira mira donde un traje y un uniforme le tiene el ego a esa gente ven que no se dan cuenta que esta lucha es por ellos brother porque ellos hoy ellos hoy desgraciadamente tienen el poder pero no entienden de que mañana eso puede acabar y yo me pregunto donde se meterán esas personas caballero a lo mejor yo no estoy vivo para contarlo a lo mejor ellos ya me refunden en una prisión o me mandan a quitar la vida porque ellos son así ellos son locos ellos son locos ellos te vienen en una pila técnica incluso te ponen hasta amistades tuyas en tu contra amistades gente tuya gente gente que te tienen aprecio gente que te aman te lo ponen en tu contra por decir y le dicen que sin el trabajo te vamos a hacer leto que te vamos a sancionar y las personas por no perder sus frijoles los entiendo caballero por eso es que los fiscales nos juzgan y los jueces y todo el mundo porque no quieren perder sus frijoles porque tienen familia y los entiendo incluso hasta los perdono vaya vamos a ponerlo así porque tienen familia tienen hijos tienen nietos y quieren llevarle su plato de comida a su mesa y por eso muchos pierden la humanidad y muchos pierden el respeto hacia ellos mismos y dicen que va por mucho que que él tenga la razón tenemos que juzgarlo por mucho que él tenga la razón tengamos tenemos que juzgarlo increíblemente caballero yo se lo advertí al mayor local y le dije hermano conmigo no juegues eres tú no me conoces bien brother si hay algo que yo no es que no conozca el miedo el miedo es una cosa el miedo es un sentimiento que yo tengo caballero ahora mismo yo tengo un miedo tremendo porque no es no es no es lo mismo tenerle un problema con Juan con Pedro que tú estés en la calle trucha diciendo bueno compadre no hay cráneo yo estoy trucha ya yo tuve un problema con Juan yo tuve un problema con Pedro pero bueno compadre ya tú sabes cómo es la situación esto es un problema con un gobierno caballero esto es un problema con un gobierno con personas que tienen gente donde quiera mejada bendiciones bendiciones mejada salúdame mejado ahí dile que los quiero mucho que los amo gente que tiene gente donde quiera caballero personas donde quieran personas que por no perder como ya les digo los frijoles son capaces de hacer cualquier cosa son capaces de hacer cualquier cosa pero mi gente yo nunca más me callo oyeron y vuelvo y les repito no fue porque lo quise fue que me obligaron fue que me obligaron caballero yo le dije a ese oficial el mayor Oscar el mayor Oscar Sanchez creo que se llama por favor hermano ponte en mi lugar compadre ponte en mi lugar de padre brother y ese tipo me empezó a tratar con una mala forma que tú me estás formando a mí una cosa extraña men empezó a faltarle respeto a mi mamá señora callarse la boca quien es usted a mí háblame bajito para que sepa le digo brother como te va a hablar una madre men como tú crees que una madre te va a hablar en este estado men que madre no está desesperada men mira todo lo que yo le dije amablemente ese oficial brother y no es nada y lo más triste que no es nada que no esté su hermano tú sabes por qué porque llegan hay miles hay personas detenidas que tienen gente con poder y llegan allí y lo sueltan gente que el 17 también salieron para la calle pero tienen gente con poder y llegan allí entran por ahí para allá y lo sueltan y entonces yo me explico cuál es la justicia la justicia sirve para uno pero para otros no a la justicia para el que tenga poder si sirve porque yo estoy seguro de que si fuese un hijo del mayor ese Oscar que hubiese salido para la manifestación no te hubiese hoy detenido porque un hijo de ellos un hijo y al orden mis bendiciones mi amor compárteme esto por allá en el mundo entero mami dale a compartir compárteme esta directa porque esto tiene que verlo en el mundo entero oíste una injusticia más no es la primera simplemente es una más de la que se va a cometer y la que se sigue cometiendo y la que se seguirá cometiendo hasta que este gobierno porque yo sé que algún día ellos tienen que sufrir en carne propia lo que estamos sufriendo los cubanos ellos no se le van a escapar a Dios no son mentiras son imposibles nadie se le escapa a Dios ese fiscal que hoy está jugando a las personas sin razón por cumplir con un gobierno ese abogado que hoy está cumpliendo con un gobierno y está metiendo gente presa sin razón ese fiscal ese juez ese mayor ese policía algún día no se le va a escapar a Dios la vida es un boomerang se lo digo así de corazón caballero yo soy religioso yo soy netamente religioso y todas las religiones lo dicen la vida es un boomerang no se dejen engañar la vida es un boomerang ¿oyeron? es un boomerang viene todo el mal para atrás mi yernita flor de cuba bendiciones mi amor bendiciones para ti compárteme esta directa mi amor donde quiera que tu te encuentres compárteme esta directa para que esta directa llegue al mundo entero para que el mundo entero vea lo que está pasando y se lo dije al mayor le dije compadre me vas a complicar en mi vida me vas a enredar en la vida brother sin necesidad men me la vas a enredar brother sin necesidad le dije antes de que pasara todo esto men te estoy hablando como un padre herido men darte cuenta que ni te estoy faltando el respeto ni te estoy hablando en mala forma simplemente te estoy hablando como un padre ¿cómo tu crees que yo me pueda sentir men? ¿por qué tu me hablas así de esa forma brother? ah porque tu tienes un uniforme men le dije compadre te voy a montar el bafle men tu no me conoces men tu no me conoces brother por mis hijos voy a la vida se lo dije men por mis hijos voy a dar la vida le dije men vas a tener que sacar la pistola y meterme un tiro en la frente vas a tener que sacar la pistola y meterme un tiro en la frente bronina porque aquí todos sentimos miedo como le dije anteriormente caballero y yo siento miedo ir preso siento miedo morirme pero lo que no siento miedo es dar la vida por la lucha de mi familia de mis hijos porque hace una semana no tienen entristecido llorando sin motivo ni razones sin motivo ni razones tienen una niña de 12 años todos los días preguntando por su hermano todos los días sufriendo llorando todos los días diciéndome papito pero por qué razón tienen a mi hermano preso por el gusto su hermano que es su locura la locura de mi hija Melanie Nicole Melanie su locura su hermano es su locura vaya porque ni su papito su hermano es su locura su hermano es su todo su hermano es como si fuera un dios para ella no se concentra no 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 está tranquila no duerme no nada es a cada rato llamando papito mi hermano papito por favor mi hermano ya lo soltaron es algo grande es algo grande es algo grande increíble y lo que me duele es que estas personas no se dan cuenta de toda esta injusticia que están cometiendo como yo le dije a él compadre lo primero que tienen que parar esta injusticia son ustedes porque ya él al ver que la situación se puso tan difícil él nada más que le quedó decir que es una orden que él tiene de arriba y le digo compadre lo primero que tienen que acabar con esa orden son ustedes brother que son seres humanos son ustedes los primeros que tienen que decirle a su jefe jefe compadre siéntate ahí coño jefe hermano que estamos haciendo nosotros con los cubanos men nosotros no podemos hacerle eso a la familia cubana brother nosotros somos seres humanos también pero no tienen humanidad no tienen concepto por defenderle un plato de comida y llevarle de comer a su familia han perdido todo lo humano todo lo humano men caballero esto lo estoy haciendo porque ya el problema mío con el gobierno es un problema ya declarado es un problema ya declarado yo sé que muchas personas se me van a apartar de al lado porque tienen miedo y los entiendo yo sé que muchos amigos hermanos míos me van a juzgar incluso van a decir que yo estoy loco viste compadre te lo dije que soy un loco porque tienen miedo también sé que muchas personas se van a apartar de mi lado ni incluso ni me van a visitar porque sé que yo voy a tener seguridad en el estado atrás sé que voy a tener gente para el carro de patrulla como ya yo lo tengo desde ayer un carro de patrulla ahí en la esquina de la casa sé que yo para darle de comer a mi familia en partir de ahora va a ser algo difícil porque yo soy el que busco el sostén de mi familia yo soy el líder de mi gente yo soy el líder de mi familia yo soy el líder de mi familia yo soy la cabeza de mi familia yo soy el que salgo para la calle a comerme la vida a comerme la carretera por eso mismo por tal de que mis hijos no cometan ninguna locura siempre le he dicho a mis hijos siempre le he dicho a ellos y más a mi mayor que es el varón no hagas nada pipo yo a lo mejor no te puedo comprar un zapato no te puedo comprar un pantalón pero el desayuno el almuerzo y la comida te la voy a traer siempre a la mesa para que no hagas nada legal para que no pasara por esto que estamos pasando hoy siempre le hice consejo a mi hijo le dije mi niño no hagas nada brother déjamelo todo a mi no te metas en legalidades no hagas nada 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 que tenga que ver con que estas personas te quiten tu libertad brother déjamelo a todo a mi siempre le dije así a mi hijo que el mayor y siempre se lo he dicho a todos no hagas nada brother déjamelo todo a mi que yo todo lo voy a hacer yo por tal de llevarle un plato de comida a lo mejor no le puedo comprar el último zapato que existe a lo mejor no le puedo comprar el último pantalón para que ustedes den lindo pero un plato de comida no le va a faltar y así he hecho hasta ahora así me he dedicado a ellos hasta ahora porque yo soy de mi familia caballero yo le descargo a la familia yo soy un tipo familiar yo soy un tipo que me levanto estoy pensando que hacer para que mi familia esté contenta para que mi familia coma para que mi familia tenga un plato un alimento en su boca desde que me levanto hay 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 otros que eh oficiales que que me han atendido no voy a no le voy a voy a dar el nombre caballero pero hay otras personas que si son humanitarias oficiales ahí que existen ahí en ese versaje que son humanitarios que que sufrieron esto que están sufriendo esto que estamos pasando la familia cubana hoy pero tienen que tener la boca cerrada coño liban te lo voy a agradecer mi hermano porque yo si soy bruto para estas cosas de internet brother yo soy bruto para esto de internet soy bruto para las cosas de como de como hacerlo de como compartir de como llegarle a otra hora de como llegarle a otra de como llegarle a esas personas que esta denuncia llegue a esas personas soy bruto no se como hacerlo lo único que se que le dije a mi esposa que me pusiera esto aquí en vivo para hacer otro otro en vivo porque esto ya no tiene marcha atrás te lo agradezco el Iván ya que lo hayas hecho brother porque ya esto no tiene marcha atrás yo se lo advertía al oficial mayor Oscar le dije hermano si usted no se pone de parte de padre hermano es porque usted el uniforme lo tiene con el ego demasiado alto men incluso le dije men si tu me enseñas el video y yo veo a mi hijo agrediendo un oficial de mi niño yo me quedo callado brother y estoy tranquilo porque se que mi hijo cometió un delito supuestamente para usted un delito pero usted no puede decirme amiga usted no tiene que meterle una persona presa no hace falta enseñar nada que ustedes meten a la gente presa y ya que no hace falta enseñar nada que ustedes tienen el poder y tienen el control y ahí fue donde me indigné ahí fue donde me llené de rabia me llené de odio porque un ser humano no puede faltarle respeto así a uno por un uniforme men ahí fue donde me llené de odio y le dije te voy a montar el bafete porque yo tengo un valor tremendo yo lo que me falta de tamaño lo tengo de corazón así no se lo dije lo que me falta de tamaño lo tengo de corazón y de cojones y le monté el bafete en la puerta de la unidad de Versalles caballero mi gente les pido que vean esa directa también y que también me la compartan en el mundo entero la primera directa que hice el sábado el primer en vivo que hice el sábado en la puerta de Versalles la hice por mi perfil a la cual me quitaron el teléfono me lo ocuparon porque hasta en eso son falta de respeto uno a cantidad de policía dándome golpes me ocuparon el teléfono y este en vivo lo estoy haciendo aquí por el teléfono de mi esposa que ella me puso su cuenta ven mami yo lo pongo miren esto miren esto mi gente un niño un bebé miren ahí un bebecito ayer me decía coño papá yo no he hecho nada men que yo hago aquí y sin yo poderle dar la explicación sin yo decirle nada sin querer llorar frente a él aún con el corazón aún con el corazón partido sin querer llorar frente a él para darle para darle fuerza y mi corazón latiendo y yo diciéndole a mi madre a mi hermano por favor no lloren delante de él porque no los quiero poner no los quería poner blandito aún así queriéndome poner fuerte delante de él para que él no se sintiera triste él me abrazaba y me decía papito te amo te amo compadre ¿por qué tú hiciste eso? ¿por qué tú dejaste que estas personas te sacaran la paciencia? le digo mijo ¿qué voy a hacer? discúlpeme le pido mil disculpas a todos los que me están viendo ahí no quería sentirme triste ni quería sentirme débil pero es que no puedo no puedo estar fuerte fuerte tengo mi espíritu fuerte tengo mi alma guerrera eso sí lo tengo bien fuerte mi espíritu y mi alma guerrera así la tengo bien dura para ellos para todos estos comunistas al lado maldito abajo la dictadura abajo Díaz Canel abajo todos estos represores malditos todos estos represores que están dando golpes allá arriba en Versailles te dan golpes te hacen lo que quieran porque saben que nada les va a pasar pero conmigo se pusieron fuertes o conmigo tienen que ponerse fuertetes porque conmigo a mi nadie me calla más porque yo se lo dije hermano hermano eso es por gusto hermano conmigo hacerle y le pido a las personas caballero que me disculpen es que no me es que hay momentos que no me puedo sentir duro hay momentos que no me puedo sentir fuerte porque la sangre ven es parte de tu de tus seres es parte de uno hermano es una injusticia demasiado grande ven es una injusticia demasiado grande lo que se está cometiendo en este país bro y te mandan pa fiscalía te mandan pa aquí te mandan pa allá no hay nadie te da respuesta de nada todo es lo mismo acuérdate de la presión sí todo es lo mismo tú vas a fiscalía tú vas a donde quieras y todo un peloteo y todo y aparte que un peloteo el mismo mayor te lo dice donde quiera que tú vayas es por gusto mijo donde quiera que tú vayas es por gusto a fiscalía a fiscalón a fiscalón es por gusto todo el mundo tiene que hacer y decir lo mismo es decir caballero que en este país no vale la pena contratar a un abogado para que te defiendas en este país no vale la pena que un fiscal oiga tu caso porque el fiscal aún diciéndole a los jueces en el cuartico coño compadre tienes razón hacerle tal el carajo tener que juzgar a esa persona el fiscal dice coño pero es nuestro trabajo porque es nuestra comida hermano hermano bendiciones es una falta de respeto es una falta de respeto es una falta de respeto y grande men men tú quieres creer que yo quiero ir preso y estar lejos de esta princesa que está aquí men ustedes creen que yo quiero ir preso y estar lejos de esta princesa que está aquí que son mis razones de ser mis hijos men mi familia men que es lo que más es lo que más yo he tratado de luchar por tener una familia linda preciosa elegante de que todo sea una cosa bella men pero este país no te da tregua brother es un país que no te da tregua men reitero nuevamente mi agradecimiento a Mayeta periodista independiente hermano reitero mucho agradecimiento para él que me está desde el principio ayudando en esta causa en esta lucha fue la primera persona que se que se puso de frente a esta causa a esta lucha fue la primera persona que creyó en esta injusticia que se está cometiendo soy un padre más dolido soy un padre más que está dolido y no por una causa por una causa que 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 yo esté defendiendo un May porque yo se lo dije a mi hijo desde que llaman el carro de patrulla si cometiste un delito vas a tener que enfrentarlo porque yo te dije a ti que no te metiera en nada porque al ver al ver que lo que al ver que están rodeando mi casa la gente del DTI mi casa rodeada por la esquina por las esquinas como si mi hijo fuera un delincuente un asesino yo voy para donde está el oficial del DTI al ESEI el primer oficial que son los primeros que capturan a mi hijo y le digo hermano coño compadre hay algún problema porque yo pienso porque hasta donde yo tengo entendido el DTI cosas de 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 peligroso y le digo hermano ven acá compadre y él me dice no compadre amablemente ese chamaco si me trató amablemente y me dijo coño compadre la situación que está pasando el país con los combustibles y eso y como mi hermano mi hijo estaba sentado en una esquina donde venden gasolina y eso y digo coño compadre pero seme sincero men mi hijo ha cometido algún delito porque compadre ustedes saben caballero que los jóvenes en este país por ponerse un par de zapatos bueno por tratar de tener una novia linda están cometiendo miles de locuras y le digo amablemente coño compadre si mi hijo cometió algún delito dímelo me dice no no compadre ahí te van a decir lo que pasó cuando vamos en el carro de patrulla yo y mi hijo le digo papi oye esto que te voy a decir porque caballero yo soy un padre extraño a lo mejor tal vez para mí para mí pienso yo pero yo lo mal hecho no se lo asimilo ni a mi propio hijo ni a mi propio hijo yo lo mal hecho se lo celebro yo soy un padre yo soy una persona diferente ni a mis hijos ni a mi mamá ni a nadie yo cuando es algo mal hecho se lo celebro yo le digo no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo y nunca lo estaré y en el patrullero le dije a mi hijo papi si usted cometió algún delito vas a tener que afrontarlo y mi hijo me dijo con esta palabra papi yo no he hecho nunca nada men yo no hago nada men tú me dijiste a mí que yo no tenía que hacer nada en esta vida que usted era la persona que me iba a poner el plato de comida el desayuno y el almuerzo en la mesa y yo no hago nada y le dije entonces estoy contigo compadre papá es tuyo si mami es mío es mío mi niña dame acá para ponerme y se lo dije y mi hijo me dio su palabra y me dijo papá yo no he hecho nada men cree en mí como me dijo cree en mí brother yo no he hecho nada men y entonces le dije entonces vamos adelante los dos y llegué a Versalles con mi hijo a la cual todavía hoy me lo tienen ahí según ellos por manifestar por estar en la en la manifestación del 17 y le agredí a un oficial de Minim una agresión que nunca han demostrado video una agresión que ya todo el mundo ha bajado los videos de la manifestación y lo único que se ve a mi hijo es diciendo corriente y comida y cuando se impuso una empujazón que empezaron los mismos oficiales del Minim porque ellos son los que insitan a la violencia ellos mismos son los que insitan a la violencia a la cual llegó el carro de los boiminegros y la misma yo estaba ahí nadie me lo contó la misma gobernadora Johnson le dijo a los oficiales váyanse porque ya ellos querían empezar una manifestación violenta para esto mismo para echarle la culpa al pueblo y la misma oficial la misma gobernadora Johnson la misma Johnson la misma la presidenta del gobierno le dijo a los oficiales váyanse porque ellos querían empezar una manifestación violenta para esto mismo para echarle la culpa al pueblo y ella misma se dio cuenta de lo que estaban haciendo sus oficiales y le dijo váyanse porque los oficiales del Minim fueron los que empezaron a querer incitar a la violencia y el pueblo dijo oye violencia no el mismo pueblo dijo violencia no no empujen eso fue lo único que hizo mi hijo decir no no empujen violencia no y no solamente mi hijo todo el pueblo de Cuba lo único que dijo fue lo mismo no a la violencia no a la violencia lo que queremos es corriente y comida a la cual ahora en estos momentos la corriente está siendo nuevamente horas de corriente ya empezaron nuevamente ya empezaron meter siete horas nuevamente de corriente caballero que lo que ustedes queremos que nosotros seamos unos cerdos que nos comamos entre nosotros mismos por eso yo me quedo así loco así diciéndole a las personas a mis vecinos a mis amistades coño yo no entiendo como las personas pueden tener problemas entre vecinos pueden tener problemas entre ellos mismos con tanta situación que estamos pasando men yo no entiendo como un hombre puede matar una mujer por estar enamorado con tanta situación que estamos pasando men no entiendo como 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 unos vecinos pueden tener problemas entre ellos de haberse puñalado entre ellos mismos y entre ellos mismos tener problemas con tantas situaciones que estamos pasando men y mira que yo le doy consejo a mis vecinos aquí a las personas y a todos los que me llegan a esta casa porque yo soy religioso men yo lo que más tengo es gente que vienen a diario aquí a esta casa a consultarse a contarme sus problemas porque yo desde que cogí este camino religioso de IFA yo empecé a hacer el bo por todo el mal que yo había hecho y empezaron a pasarme miles de cosas malas en el camino y en el transcurso de mi estudio y esas cosas malas que me pasaban en el transcurso del estudio yo dije que eran cosas que tenía que superar en la vida por todo el mal que yo había causado atrás a miles de familias también a miles de personas que hoy aquí frente a ustedes lo reconozco en mi juventud cansé bastante mal bastante daño que hice a miles de personas y cuando llegué al camino religioso empecé a decir empecé a creerme a mí mismo que ese era el camino que yo tenía que limpiar para que esas personas hoy por hoy me perdonaran todo el mal que yo les causé y hoy frente aquí frente a este en vivo a esas personas si alguno de ustedes me está viendo a esas personas que yo le causé mi juventud mal le pido perdón le pido disculpas y le digo que no me va a alcanzar la vida para hacerlo bien frente a los ojos de ustedes la vida no me alcanzará nunca porque sé que causé tanto daño a esas familias cuando llegaban a sus casas le causé tanto dolor que sé que no me va a causar la vida no me va a alcanzar para hacer el suficiente para yo limpiarme de todo ese mal y hoy por hoy digo si este mal que me está pasando en mi vida que esta injusticia este sufrimiento que estoy pasando yo y mi familia sirven para yo limpiar ese mal que le causé a todas esas personas si hay una de esas personas que hoy me están viendo luego voy a dar el paso al frente voy a dar el paso al frente porque muchas personas que están hoy en esta directa aquí conmigo que si saben lo que hacíamos antes cuando éramos joven y el mal que causamos cuando éramos joven saben que lo que estoy hablando es la verdad oye Jorge mi hermano Coquito mi hermano Coco bendiciones mi hermano si mi hermano libertad para mi hijo Cristian mi hermano libertad para mi brother porque a mi me quieren juzgar por gusto un desacato sin necesidad una fianza de 50 mil pesos sin necesidad porque yo no le he faltado de respeto a ningún oficial hermano yo simplemente tiene que poner esas cosas a cargar mami simplemente hermano hice una directa denunciando toda la injusticia que se está cometiendo y hoy estoy denunciando aquí a la familia del cobre a la familia de Nelson que no se callen la familia de Nelson un señor que vive en el pueblo del cobre bendiciones para usted mi hermano bendiciones y mi respeto para usted mi sigua bendiciones para mi sigua gracias por apoyarme gracias por estar ahí conmigo hoy denuncio también la situación que está pasando Nelson un señor de 62 años un señor con una fuerza interna con una creencia en Dios tremenda un señor con una fe tremenda en Dios un señor que todos los días nos sentamos en el desayuno de madre mis sigua de madre de madre mis sigua de madre men esto es una cosa que yo nunca en mi vida pensé para estar pasando brother jamás en mi vida yo pensé estar en esto men jamás en mi vida yo pensé echarme un gobierno de enemigo brother pero hoy te lo digo así mis sigua men estoy orgulloso de echarme este gobierno encima tú sabes por qué porque es una injusticia men no es algo que empare no es un delito no es algo que haya hecho a mi hijo men una injusticia más para una familia cubana brother y hoy me tocó a mi y no quisiera que nunca le equivocara a ninguno de ustedes porque es una cosa fuerte brother es una cosa fuerte men es una situación tan fuerte que sé fíjate si es tan fuerte lo que sé que estoy pasando hermano que sé que van a ver amistades mías que no van a querer estar en la de mí sé que van a ver hermanos míos de religión hermanos aijados míos que no me van a visitar en la casa por miedo porque un gobierno compadre que hay que tenerle miedo no es mentira eso si yo estoy claro caballero es un gobierno de temer es algo de temer y sé que muchas personas no van a querer estar al lado de mí porque lo van a juzgar lo van a mirar lo van a investigar y van a decir tú estás loco esa casa yo ni la visito y tienen así mismo mi bendición así mismo lo bendigo así mismo sé que no pasa nada así mismo sé que como mismo sé que van a haber personas que me quieren que lo van a ponerle en mi contra como mismo sé que van a tratar de hacerle bullying a mis hijos en la escuela demandar a niñitos que le digan tu papá un gusano tu hermano también pero no no me importa ya se lo dije a mi familia ya le dije que tienen que estar de frente seguro poquito mi hermano de que si voy a luchar por la libertad de mi hijo mi hermano yo se lo advertí desde el principio compadre y le dije hermano yo soy un padre guerrero yo soy un papá guerrero yo soy un tipo monina sumamente guerrero por la libertad de mi hijo no por la libertad de todo de los presos políticos por la libertad de Cuba voy a luchar y le agradezco a todos los que están hoy en esta directa aquí y le agradezco que me ayuden a compartir esto en donde quiera para que lo vean donde quiera hermano esta injusticia que se está cometiendo hoy en este país le agradezco que compartan lo que está pasando del señor del cobre Nelson a la cual le mando un saludo a su familia a la cual nos sentamos todos los días a rezar el padre nuestro a la cual todos los días rezamos por esta injusticia que están cometiendo no solamente con mi familia con la de él es increíble es increíble es increíble así mismo es caballero es increíble es de madre como usted dice mis hijos es de madre yo es de madre 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 porque la vida se nos convierte a uno ahora de la noche a la mañana así en algo difícil madre madre porque la vida se convierte en algo así ellos te convierten en la vida así te cambian las cosas te cambian la vida así en un segundo de una cosa para otra te la cambian hermano te cambian de ser feliz a ser infeliz de tú estar tranquilo en tu casa con tu familia de tú dormir tranquilo de tú despertarte tranquilo de tú despertarte con una sonrisa te acaban con esa sonrisa de tu rostro te acaban con una sonrisa yo no sé de cuándo no puedo reír yo el sábado no he podido reír y mira que trato de darle fuerza a mi propia familia mira que trato de yo mismo decirle caballero todo está bien todo está bien pero que va Maylin gracias mi amor libertad para mi hijo abajo la dictadura usted tiene toda la razón abajo la dictadura abajo estos dictadores abajo todo aquel que por un traje se siente con el ego alto abajo todos los fiscales que están apoyando esta causa y están injustamente procesando a víctimas procesando a padres de familia procesando a muchachos jóvenes acabándole con la ilusión acabándole con toda una vida por gusto la pagarán algún día ojo con eso se lo digo le hago una reflexión a los fiscales le hago una reflexión a todos los jueces le hago una reflexión a todos los organismos de mi niña a todos los policías están acabando con la vida de los jóvenes están procesando a personas están procesando a familias injustamente y hoy todo el mal que ustedes hagan les va a venir para atrás hoy todo el mal que ustedes si si ya yo estoy conectado con estoy conectado con Orula estoy conectado con todo lo que existe pero que esta gente el poder que tienen esta gente sobrepasa todo eso el poder que tienen esta gente sobrepasa toda la situación pero yo con mi fe en Orula nunca la voy a perder con mi fe en Ifá nunca voy a perder mi fe voy a tener siempre mi fe puesta ahí yo siempre por eso yo cuando llegué a esta casa que me consulté que le dije a Orula si usted me da con la bendición de usted yo voy a donde quiera y Orula me dio su bendición y me dijo en Okana Sorde y Fáigres y Lemú y Ale Inle y me dije Okana Sorde lo que se dice Okana Sorde lo que se sabe no se pregunta que era la bendición más grande que yo necesitaba que era la de Orula y con esa bendición me voy a parar donde quiera que yo llegue donde quiera que esté y ahí voy a dar la guerra hermano sea en la calle sea en una prisión sea donde sea gracias hermano gracias hermano gracias hermano yo sé yo sé que siempre siempre hemos siempre he sentido respeto hacia mí sé que hoy lo voy a tener mucho más no porque sea una buena persona porque bueno no he sido ni he metido errores como cualquier ser humano pero sí sé que he tratado de enmendar mi camino para un bien sé que he tratado de enmendar mi camino para ser mejor persona sé que he llegado al punto de que he estado buscando sé que he llegado al punto de que he tratado de buscar ser mejor persona cada día no solamente por mí por mi familia porque sé que también hice cosas malas en mi vida sé que también he causado daño a personas y es por lo cual he tratado de mejorar mi vida y he tratado de ser una mejor persona cada día men enmendando todo lo mal y todo el daño que en mi juventud causé a miles de miles de personas pero la injusticia men la injusticia es algo que se es algo que no se puede pasar por alto men les pido a todas las personas que están ahí conectados que están ahí viendo esta directa caballero que me ayudan a compartir esta injusticia en el mundo entero porque no es fácil pero estamos puestos estoy puestísimo estoy duro estoy fuerte a pesar de que estoy basando por un proceso con una presión tremenda a pesar de que miren como la presión me tiene los ojos con la vista pero estoy más fuerte que nunca estoy más fuerte que nunca más fuerte que nunca 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 he estado tan fuerte como le estoy ahora porque sé que si fueran ustedes si fuera alguien de ustedes que estuvieran pasando por este proceso con un su hijo con un familiar también estuviesen fuertes y esto que estoy pasando hoy yo con mi familia con mi hijo algún día mañana o pasado pueden estar pasando ustedes con un hijo de ustedes por eso le digo bendiciones miles para todas las personas que están pasando hoy esta injusticia con sus hijos con sus seres queridos patria y vida por favor mira no hable conmigo no hable conmigo no hable conmigo no no suba no suba aquí no hable conmigo ve para donde tú estás y mantente en tu esquina que yo estoy en la mía ok mantente en tu esquina que yo estoy en la mía ok ya el tiempo que sea cuidadito ok tranquila cuidadito 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 manténgase ustedes en su esquina que yo estoy en la mía ustedes con su boca dicen lo que ustedes quieran que yo por la mía digo lo que quiera yo ok cuidado si hermano es lo mismo es la misma cosa no hay defensa no hay nada contratar a un abogado es por gusto contratar a hacer lo que sea es por gusto es por gusto es por Gustavo pero aquí estamos fuerte aquí estamos duro libertad abajo Díaz Canel abajo la dictadura libertad para todos los presos políticos libertad para Cristian o Mauri Quindelán Mora que es mi hijo libertad para esas personas libertad caballero mucha bendición y mucha salud para todas las personas que están ahí conectados y mucha gente buena que están ahí conectada caballero salud y bendiciones para todos caballero salud y bendiciones para Mayeta en web y les repito es uno de los que ha sido partícipe de esta causa de esta denuncia me voy despidiendo caballero en este en vivo voy despidiéndome en este en vivo y gracias por su apoyo gracias por estar ahí conectado ahí con usted conmigo caballero me voy despidiendo porque me estoy sintiendo un poco la presión que me está subiendo nuevamente y voy a ver si me tomo los medicamentos de la presión y voy a tomarme la presión para simplemente vaya a tener que ir hasta el hospital ahora nuevamente porque siento que el ojo se me está poniendo enrojecido siento que los ojos se me están poniendo nuevamente enrojeciendo y me estoy sintiendo un poco de dolor de cabeza que parece que la presión está subiendo nuevamente voy a tener que dejarlo porque voy a tener que tomarme la pastilla a ver si voy un momentito hasta el militar es que no el militar quiero ir porque ese hospital es de ellos voy a tener que ver si voy a los provincial yo no sé a dónde puedo ir a dónde voy a los vital ahora que me tomen la presión y a ver cómo me bajo esta presión que está desde ahí en un nivel ahí que no quiere bajar baja un poquito y sube baja un poquito y sube gracias a todas las personas que están ahí apoyándome el Iván hermano gracias por compartir ahí con Otavola y con Ultra y con esas personas con Alain esta directa y este en vivo hermano y le digo que le pido de corazón que me compartan y me hagan este en vivo viral y que me hagan el en vivo también el otro viral el de la puerta de Versailles hermano ahí está en mi perfil lo pueden coger de mi perfil todas las personas caballeros puedan coger ese en vivo mío de mi perfil del en vivo de Versailles y subirlo y ponerlo ahí y compartirlo para que también se me haga viral una injusticia más que está cometiendo en este país tienen a un niño de 18 años preso cristian osmauri quindelán mora preso injustamente como mismo me tenían preso a mí me tuvieron preso a mí tres días injustamente y me están acusando de desacato injustamente de desacato 50 mil pesos de fianza me pusieron me quitaron todos mis ahorros para poder tuve que coger los ahorritos que tenía para ponerme una fianza injustamente tienen preso a cristian quindelán o maury quindelán mora injustamente tienen preso a unas cuantas personas ahí libertad para ellos libertad para todas esas personas libertad para los presos políticos libertad para mi hijo bendiciones miles caballeros gracias por estar ahí hoy conmigo ahí gracias por estar ahí conmigo dándome fuerza que es lo que más necesito fuerza la fuerza de los Dumares la fuerza de Fala la fuerza de Dios la fuerza de todos ustedes ahí caballeros bendiciones pronto nos volveremos a ver pronto volveremos a hacer un nuevo en vivo si ellos no me sueltan a mi hijo ellos yo se lo dije si no me sueltan a mi hijo van a tener un enemigo más si no me sueltan a mi hijo van a tener un enemigo más patria y vida todos los días de este mundo patria y vida todos los días de este mundo caballero patria y vida libertad para cristiano maury quindelán mora y para todas esas personas que están hoy pasando este proceso salud y bendiciones luego nos veremos caballero déjenme ir al médico a tomarme la presión nuevamente cuídense mucho salud los quiero mucho 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 compártanme donde quiera caballero para que el mundo vea esta situación que estamos pasando los cubanos de a pie bendiciones los quiero y a dan Gracias.